Todos son tan guapos y me gustan por igual Si no decido pronto no sé qué va a pasar Mi cabeza va a estallar Y es que tú sí que estás guapo Pero el otro tiene carro Ahí se se leo en los cuadros Pero no tiene trabajo Tienes ojos claros Pero sucios los zapatos Y tú tienes fuertes brazos Pero caminas muy raro